Ya, estimados niños del secto básico, este es el cuadernillo de lenguaje de esta semana, recordemos, o sea, aquí está la fecha de entrega de los avances hasta el 4 de abril, no que el 4 de abril se deba entregar todo, sino que hasta ese día se deben enviar los avances, ya, esto quiere decir que ustedes tienen que ir igual enviando avances de lo que vayan teniendo, ya, y dudas también. Bien, segundo, la evaluación Cajut del 30 de marzo, es un quiz, en la evaluación, en lo que a ustedes se les va a la casa, dice quiz, ya, es un quiz, y ante cualquier duda o consulta, enviar directamente al profesor la duda o consulta. Segundo, esta semana va a ser un poquito más corta, solamente son dos clases las que tendrán que trabajar. Tenemos primero el, esta clase, que el objetivo es escribir un texto narrativo aplicando correctamente las estructuras y unidades básicas gramaticales. Vamos a explicar, esto ya lo vimos nosotros con los pequeños en clase, que tenemos una situación inicial, el desarrollo y la situación final. Ya, primero el planteamiento, o el inicio, que sirve para presentar los personajes, presentar qué es lo que, cómo es la vida normal de los personajes, y presentar la historia. Después en el desarrollo, algo cambia, eso lo vimos también con Lústico, algo cambia. Y, después en el final, se solucionan todos los problemas que se dieron en el desarrollo, y se presentan las consecuencias. Entonces, acá ellos van a ver esta imagen, ya, y en relación a esta imagen, ellos van a tener que confeccionar una historia. Pero primero, les dejé aquí las pautas para que podamos organizarnos bien y no hayan dudas. Tenemos, antes de escribir, piensa en un tema sobre el cual te gustaría escribir. ¿Qué nombre te gustaría ponerle al texto? ¿Qué personaje incluiría? ¿Qué características tendrían tus personajes? ¿Cuál será el conflicto? En este caso, esta planificación tiene que ser en base a estas tres imágenes. ¿Ya? Tiene que ser en base a estas tres imágenes. Hay algo que pasa en esa imagen. Durante la escritura, ustedes van a tener que considerar los distintos elementos del cuento. Personajes, narrador, acontecimiento, espacio y tiempo. Recuerden los tipos de narradores que tenemos. Tenemos el narrador protagonista, que es un narrador que está dentro de la historia. El narrador omnisciente, que es aquel que está fuera de la historia y lo sabe todo. Así como habíamos dicho que, como si fuera Dios. Y también tenemos el narrador testigo, que es como si fuera un acosador, como decían ustedes. ¿Ya? Aquí hay diferentes ideas y después de escribir, tienen que revisar la estructura del relato sea adecuada. Que tenga inicio y desarrollo final. Que revisar la caracterización de los personajes. Pusiste un título atractivo. Preguntarse eso. Ver el título. Revisar la autografía y redacción. ¿Ya? Y también fijarse que durante toda la historia se mantenga al menos el mismo narrador. ¿Ya? Porque a veces sucede que empezamos a escribir como si el narrador estuviera fuera de la historia. Y de repente hacen como si fuera el personaje protagonista. ¿Ya? Fíjense muy bien en eso. Ya. Entonces, como les decía, después del martes vamos a aplicar el quiz. Que aquí está escrito también, para que no nos confundamos. Es un quiz. Que esto se subió anoche. Para que lo revisaran. Y después viene la guía de aprendizaje del 2 de abril. Que habla sobre respecto a la carta. ¿Ya? Entonces, aquí se nos da la actividad. Y tienen que enviarla completa. ¿Ya? Las dos actividades en una plana, por favor. ¿Qué quiere decir eso? Es solamente una hoja. Solamente una hoja. ¿Ya? No por ambos lados. Solamente por un lado. A eso me refería. ¿Ya? Y eso nada más esta semana. Porque recordemos, tenemos clase 3 veces a la semana. Y uno de estos días, nos lo vamos a dejar para realizar el quiz. ¿Ya? Cualquier duda o consulta, envíen un mensaje. Y se estará respondiendo. ¿Ya? Y respecto a esto, en la página del colegio, también deje un link. Para que puedan revisar. Eso nada más. Cualquier duda. Aquí estoy. Gracias. .